Hoy tenemos grandes noticias para los canales regionales. Gracias al liderazgo del presidente Duque, decidimos generar un fortalecimiento importante con cuatro acciones. La primera acción, les vamos a dar 28.500 millones a estos canales para que ellos fortalezcan su parrilla, para que ellos fortalezcan sus contenidos, para que también puedan proteger la industria y así proteger los empleos. Adicionalmente, hemos generado una bolsa concursable de 2.100 millones de pesos. Y la idea que tenemos con esta bolsa es poder hacer series donde el teatro, la danza y otras actividades como el tema de los circos lo podamos transmitir por nuestros canales regionales. Ahí estaríamos apoyando un talento muy importante, el talento de los actores. Y adicional, queremos decirle la tercera noticia importante que creo que va a ayudar a conocer que tenemos dentro de nuestros canales regionales una segunda señal, que apoya contenidos educativos. Y lo que queremos es poderle comunicar a todos los colombianos que sus hijos, que sus niños, sus jóvenes, los adolescentes pueden ver que es el segundo canal que tenemos para poder generar efectividad y poder dar continuidad a la educación que es tan importante para transformar el país. Y como última medida, hemos decidido subsidiarle a todos los canales regionales la suscripción a RETAL. ¿Esto qué significa? Que ellos van a poder acceder a todos los contenidos de los canales públicos de Latinoamérica para poder nosotros, como colombianos, disfrutarlos en nuestro país. Así que seguimos trabajando para fortalecer nuestros canales regionales, para fortalecer estas alianzas, pero sobre todo para decirles a todos los colombianos que en medio del COVID nuestros contenidos serán de gran calidad para todos los televidentes.